5, 4, 3, 2, 1 Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de revoluciones por minuto cuando hoy estamos, como de costumbre, revolucionando el mundo Muy buenas tardes querida gata, ¿cómo usted se encuentra hoy? Bien, ¿y usted cómo se encuentra? Oh, muy bien, muy bien, ya tú sabes, activado Buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos, good afternoon Bueno Bombi, azotando Buenas tardes Luis Felipe que está por allí Muy buenas tardes, muy buenas tardes Ok, bueno recuerden, recuerden que estás viendo revoluciones por minuto Bienvenidos y le damos las gracias a todos nuestros auspiciadores Recuerden que este programa es informativo y controversial sobre el automovilismo el que te pone al día con todo lo que tiene que ver con autos, motoras, la NASCAR, eventos en la Florida Caballos, animales De lo que sea De lo que sea De lo que sea Recuerda que este programa les llega a ustedes como cortesía, señoras y señores Y con el auspicio de Alspisa La auténtica pizza a estilo New York Localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee Con teléfono 407-935-0063 Puedes ordenar por teléfono También Street Legal Con teléfono 407-230-0149 Berlín Racecraft 407-8228 Y por supuesto Bueno, no, Berlín es 407-822-6910 Ok Chapitas Powder Coding Bueno, tú tienes que decir Porque tú estabas por allí ayer Tuve por allí Nuestro Chapita Sí, tremendo trabajo Excelente trabajo allí Tremendo Él tiene un taller extraordinario Sí, muchas piezas allí Estaba allí en Kissimmee Sí, mucho trabajo Tuve por allí Tiene mucho trabajo Mucho trabajo Saludo a los empleados A Chapita siempre Por ser el número uno en el Power of Coding aquí en la Florida Excelente trabajo Claro que sí Y también Rainbow Grooming Con teléfono 407-956-7466 ¿Eh? Doggy Man Doggy Man Ya tú sabes Bueno, en el día de hoy Les tengo lo que está pasando en el Orlando Speed War Lo que pasa en Lakeland Camino a la Copa Cheo Gómez Donde vamos a estar participando allí Válgate Guay, mamá Lo mejor de lo mejor Tenemos Autonoticias Nuestro Isaías Rojas ¿Dónde se encuentra? Les tengo toda la información Este fin de semana También les tengo un calendario de eventos Oye, tengo el afortunado Ah, el afortunado De desafío También Bueno, tengo los dos Porque los dos fueron afortunados ¿Ok? También Les tengo una información de Iván Rodríguez Oye, llega al Salón de la Fama Y También te tengo los errores que tú cometes Que gastas mucha gasolina Eso es bien importante ¿Eh? Ah, sí ¿Qué tú crees? El aire prendido y la ventana Oye, Orlando City con nueva bandera Nuestra ciudad Orlando City Tiene nueva bandera Y te digo ¿Qué es lo que significan los colores? Es como purple Ay, déjame decirte Que a mí no me gusta la bandera Yo no sé quién la hizo Pero Gata, ¿te gusta la bandera? No sé, parece una piña Gata, no te oigo Así que acerca Acerca el micrófono No, pero es que no me gusta No me gusta Pero Esa fue la que escogieron Todo el mundo tiene una opinión diferente Esa fue la que escogieron Bueno, señoras y señores Vamos a un corte comercial Recuerdan que estamos comunicables En el 407-260-0000 Y además, Bombi La grande 1030M O FM 104.7 O Mac Day Turino On Facebook Es correcto ¿Ok? O RacingSyncMac.com Y ahí Usted entra por ahí Y nos ve también ¿Ok? Vamos a un corte Vamos a un corte comercial El que está ahí en la línea Por favor Danos un minutito O la cogemos Entró a la una Pero vamos a un corte comercial Y regresamos en breve No lo quiten Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene, sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicadera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídalo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal Resistente al óxido y más duradero Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuarto Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club Tienes problemas de crédito Tienes problemas de crédito Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions Asegura tu auto y motor Asegura tu auto y motora Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida Oficinas en toda la Florida central Llama ahora al 407-440-1010 Expertos con más de 15 años de experiencia Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación Arregla tu crédito, paga tus deudas rápidamente, planifica tu retiro, consulta gratuita en Premier Financial Solutions queremos ayudarte, visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora 407-440-1010 Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Una vez más aquí en Revoluciones por Minuto Siempre revolucionando el mundo Con nuestros comentarios, con nuestras cosas Con las personas que nos siguen Muchísimas gracias a toda esa gente Y por supuesto, pues señoras y señores Ahora tengo que... Free time Yeah, pero eso de free time porque tengo a alguien en la línea Muy, pero que muy importante Señoras y señores, nuestra bola de humo Bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás? Hey, todo bien, todo bien, ¿cómo están ustedes? Amori, aquí estamos contentos con los dientes fríos Con los dientes secos Con los dientes secos, como dicen los boricuas Como dicen los boricuas En chelcha, como decimos nosotros los dominicanos Oh, vaya, es correcto, es correcto Having fun, como dicen los blancos Es correcto, es correcto Amori, primeramente, ¿dónde te encuentras en este momento? Porque te escucho Te escucho muy bien, chico Sí, estoy... Ahora mismo estoy aquí en el taller Contentísimos Tú sabes, los trabajos que se le ponen a los carros Y obviamente el carro de nosotros siempre se ha portado bien Pero ya con toda esta competencia Estos carros corriendo duro Tú sabes, hay que... Wow Hay que ponerse para los números Si uno quiere mantenerse competitivo So, bien contento con los resultados del carro Yo, personalmente, me siento bastante bien Roger también Roger acaba de partir para la República Dominicana de vacaciones ¡Qué bueno! El regalito para él era noche Irnos de Test and Toon Y poner unos números en la pizarra Y gracias a Dios, así fue ¡Qué bueno! Amori, ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué estamos con los dientes fríos? Sé que hiciste un tiempo extraordinario Bueno, te voy a decir, mira El que sabe de drag racing El que sabe de carrera de carro Sabe cuando ve un time sleep Sabe el potencial que tiene un vehículo Dependiendo a las millas que obtiene Dependiendo al tiempo Y obviamente sabemos que tenemos un carro nuevo Y este carro nuevo Solamente se le habían dado tres pases al cuarto de milla En Orlando cuando fuimos Que cuando todavía estaba azul Y después se me estaba corriendo octavo de milla Aunque hemos ganado carrera Aunque hemos puesto el nombre Hemos sembrado bandera y todo eso Todavía no habíamos tenido la oportunidad De correr al cuarto de milla En condiciones óptimas ¿Me entiendes? ¡Qué bien! Entonces, anoche Gracias a Dios Fuimos a probar el carro Acabamos de hacer un motor fresco Porque el otro motor que teníamos Ya tenía la lengua afuera Como dicen Ya teníamos cuatro años Ya con el otro motor Y ya estaban desgastadas las tapas Y eso Hablé con Wilbert Y le dijimos que Queríamos correr buenos números Y que íbamos a A tratar de apretar el carro un poco Y a Bueno Anoche En el primer pase que vimos Que supuestamente Le íbamos a dar al octavo Porque íbamos a probar A ver si Porque el motor No lo habíamos hecho T-Centwin todavía So Anoche Dígamos a dar al octavo Pero Roger dice Que lo sintió también el carro Que él lo continuó Al cuarto de milla Entonces En el primer pase Se dio Se dio Ya, ya En el primer pase O sea Que es el cuarto pase Del carro en sí Y el primer pase de este motor Al cuarto de milla El carro corrió 7.47 A 184 Y puso 150 millas al octavo Que es una milla más Por encima De lo que En realidad Nosotros Habíamos tenido antes Que era 149 Era lo máximo Que habíamos corrido Al octavo De milla Entonces Con unos 60 pies Que no estaba muy bueno Pero como No teníamos tanto tiempo Porque Roger tenía Que viajar hoy Entonces No estábamos bregando mucho En los 60 pies Hicimos unos cambiecitos Pero todavía Necesita más Porque el motor Tiene mucho power Bueno El caso es que Nos pusimos contentísimos Porque con el mismo El mismo Bus Que estábamos corriendo En Orlando El carro corrió Los números Todo casi idénticos ¿Entiendes? Qué bien Qué bien Luego El segundo pase Que vimos Llamé a Wilbert Obviamente Y hablé con él Y le dije Mira ¿Qué hacemos? Me dice A esto A aquello Tú sabes Cosa que Wilbert La mente La mente Maestra De nuestro carro Inmediatamente Hicimos eso Y el carro Corrió 154 millas Al octavo Y metió 190 millas Y ahí teníamos Y ahí teníamos Un récord De 737 Que es el mejor Récord del carro Ya por One tenth De lo que tenía Antes Y bueno Ahí se armó La brincadera La celebradera Los high five La gozadera La gozadera La gozadera De verdad Estás viendo El logro De lo que has Trabajado ¿Me entiendes? Correcto Y yo veo Mucha gente Poniendo números Poniendo números Poniendo números Y yo sé Que el tiempo De nosotros Iba a llegar Por eso No nos desesperábamos Por eso Le decíamos A la gente Tranquilos No se desesperen Que los números Vienen Porque todo el mundo Dice No ¿Me entiendes? Se están quedando Un poquito Atrás Bueno Estamos corriendo Octavos ¿Me entiendes? Amor Pero te quiero preguntar Quiero preguntar Detrás de esa mecánica ¿Quién es que está ahí? Vamos a ver Bueno Te voy a explicar En realidad En el motor Que tenemos ahora mismo En el motor Que está ahora mismo Es el mismo motor Que hemos corrido Desde el día uno Cuando tú nos viste En Texas O sea El mismo porteo La única diferencia Es que en vez De ser Tapa Twin Turbo Estas son tapas Como Cosmos Los housing Son casi idénticos Eso es gracias A que nosotros Usamos ahí en JCO Pero Todo eso Es hecho Por nosotros Gracias a Dios Sí Tenemos asesoría De Wilbert Tenemos amigos Como por ejemplo Abel Performance Hemos hablado con él La gente del Nachi Hemos hablado con Juanchi ¿Me entiendes? O sea Que nosotros Nos mantenemos En un círculo De gente Que son gente Que tienen conocimiento Que son sabias Tienen mucho conocimiento De auto de carrera Que han estado haciendo esto Más tiempo que nosotros Que han corrido Más duro que nosotros Entonces nosotros Agarramos el advice De todas las personas Que están alrededor de nosotros Para decirte la verdad O sea que Pero la mecánica Es hecha por nosotros Qué bien Qué bien Ahora mismo El motor es Bola de humo racing Oye Oye Bola de humo ¿Por qué bola de humo? Otra vez Porque tengo un texto ahí Que me dicen ¿Y por qué bola de humo? Ok Bola de humo Lo que sucede es que En República Dominicana Un tío mío Que tiene una motora Ustedes dicen Un motor Entonces ese motor Él le puso bola de humo Porque siempre decía Que andaba en bola de humo Like Rápido Por las calles Entonces ¿Qué sucede? Cuando compramos el RX-7 Teníamos problemas Con el turbo A lo primero Cuando el carro Corría 10 segundos Lo compramos hecho El carro Corría ya 10 segundos Entonces Él tenía problemas Con el turbo Y cada vez que lo prendíamos En baja Cuando estaba en la línea Humeaba Entonces ¿Qué pasa? Alguien dijo No, pues el carro Me llamó una bola de humo En la línea Esa vez Entonces Me acordó mi tío Y yo dije Oh, pero El tío de nosotros Tiene un motor Que se va a bola de humo Vamos a ponerle bola de humo Y ya Porque eso es así Pues de ahí en adelante Alguien me criticó el nombre Me dijo Wow, de que bola de humo Eso suena como Y yo, bueno Pues Ese es el nombre ¿Me entiendes? Es como degrading Como degrada ¿Cómo se dice? Degrading Degradando el carro ¿Verdad? Sí Como bajándole Por ponerle ese nombre Y yo dije No, pero Es un nombre Eso no tiene que ver Lo que el carro corre El carro corre Número Porque el nombre Suena bonito después Ok Y de ahí empezamos Qué bueno Qué bueno En realidad Así empezó el nombre De bola de humo Muy bien Muy bien Eso es bueno Y sabemos que El que maneja el auto Es tu hermano Roger Mi hermanito Que me tiene la mano Que no la aguanto Y de todos los high five Que me dio ayer Como va para República Dominicana De vacaciones Yo le dije a él Las vacaciones mías Los regalos míos de vacaciones Es que nos vamos a ir Tú te vas a ir con un récord Que no va a querer ni siquiera irte No quería ni irse esta mañana Quiere seguir corriendo Bueno Y la pregunta Tengo una pregunta para ti Dígame El Sport Campa Challenge ¿Vas a decir sí o sí? Sí señora Tenemos un compromiso En el Sport Campa Challenge Para todos los fanáticos A mí me trataron ustedes Y todos allá Bastante bien Muchas gracias So Dios primero Porque acuérdense Que Dios primero Claro que sí Si todo sale bien Y acuérdense Que tengo una esposa Que está casi a dar a luz En un mes Ay va a ser papá Y tengo una niña pequeña Y tengo una niña pequeña también Entonces de dos años Entonces Todo eso Llega a eso Pero los planes son Nosotros casi no hemos ido A eventos grandes este año Exacto Ese es el evento Que yo tengo planeado para ir Porque es el evento Que yo quiero ir Además tenemos un compromiso Ya que si Dios quiere Vamos a hacer un match Con el Shrek Para que la pasemos bien En familia ahí Eso es así Gracias Pero te digo El tercer pase Que te estaba mencionando ahorita Sí Entonces en el tercer pase Todavía tenemos un poquito De tar shake Porque el carro tiene Tiene mucho power Y tenemos que controlar Ese power ahora El carro metió 157 millas Al octavo Está bueno Que es milla de hombres Son millas para correr 4.60 bajito ¿Entiendes? Si no Si no Si se Se utiliza todo 4.59 Pero Pero 4.60 Vamos a decir 4.62 Por ahí Con ese millaje Luego el carro Recogió De ahí Que lo que hizo Fue 4.83 Porque los 60 pies Estaban mal Y los 3.30 Estaban malos Con el tar shake El carro El carro corrió 7.36 Que fue entonces La segunda mejor marca Del carro Entonces puse 194 millas Al cuarto de millas Esos millas de hombres Sí Eso sí Y acuérdate que estamos Y acuérdate que estamos En una elevación Que no es Orlando No es No es Maryland No es New Jersey Estamos en una elevación De mil y pico de pies Aquí en Kansas City Ay mamá Y la temperatura Estaba a 80 grados O sea que Para decirte que Si estos números Pueden ser que sean Mejor el número Bien pronto Si Dios lo permite Y así es Si se alinean los planetas Y te apuntas Para el Sport Camp Si Dios lo permite Así va a ser Y 20 y 22 De octubre En la pista De los records La pista De Orlando Speed World Así que los invitamos A todos ustedes Para que vengan a ver Una de las grandes También como lo es Pero acuérdate Marta Todo esto Todo esto Pasa por una razón Y por una ayuda ¿Me entiendes? Claro En esa gente Son la gente Que están en el background Que son los que te ayudan Que mucha gente No entienden Mencióname los rapiditos Mencióname los rapiditos Mira Balancing with Allegro Racing Wilbert Gabby Chassis E&J Negro de GeForce AMS 2000 SMW 1320 Freddy Race Car ¿Verdad? Muy bien NLR Bus Controller ¿Verdad? Speed Society Que no ha ayudado Monkey Shine USA Auto Supply Son un sinnúmero de personas Que tienen que ver con esto Y los fanáticos Bueno sigue por ahí Radio RPM No pero es que yo no tengo que mencionar a ustedes Yo estoy aquí con ustedes ahora mismo Seguro que sí Ellos quieren Ellos quieren Estamos en familia Bueno te voy a coger en persona ese día en octubre 2022 Porque verdaderamente te vamos a sentar en la silla caliente Porque yo quiero amor Tú sabes que te queremos y lo queremos a todos ustedes y a todas las personas que nos ayudan A Hugo y a todos los otros programas de radio que nos escuchan también Seguro que sí Nosotros queremos a todo el mundo por igual Y nosotros somos de ustedes y somos de los fanáticos y nos debemos a todos ustedes Con el respeto los quiero a todos de verdad Gracias Y comparto mi felicidad con ustedes Eso vale Eso merece un aplauso Eso está bueno Bueno amor y muchísimas gracias Nosotros yo me siento sumamente complacida Mucho sumamente contenta Porque siempre siempre estás ahí Fíjate y te envían el Team Bola Dice saludos a todos del Team Bola de Humo Son gente buena Y pregunta ¿Quién ajusta su suspensión? La suspensión de nosotros la ajusta Gaby Chasis En este chasis Él no ha podido ajustarla Porque acuérdense que no hemos tenido la oportunidad de tenerlo Después que pintamos el carro y lo seteamos Pero por teléfono no ha dado unos cuantos tips Pero todavía no lo ha ajustado O sea que por eso es que cuando nos encontremos con Gaby Ya los números van a cambiar Porque ahora él es el que va a hacer su magia Como él lo hizo con el otro carro Correcto Bueno pues En octubre se alinean los planetas Se alinean los planetas Seguro que sí Y ahí viene muchísima Pero que muchísima gente Vienen a ver a las estrellas de la pista Que son ustedes los corredores Amori es un placer para mí Muchísimas gracias Te quiero Te adoramos Gracias Amori Te queremos muchísimo Y nos vemos muy pronto Y yo te voy a sentar en la silla caliente Porque esto es un poquito Porque yo quiero ir más profundo Sí, sí, sí En bola de humo Tú sabes Sí, sí Salúdame a Bori Roja cuando lo vea Me dé un abrazo Saludos Bori Saludos Bori Bye bye Claro que sí Te queremos mucho Gracias Vamos a tomar Ese fue nuestro amigo Y tenemos muchísima gente ahí Dice la fiebre se pega Claro que sí Buenas tardes ¿Estás en el aire? Hola, buen día Buen día ¿Quién habla? Hola Maya Te habla Carla Maite ¿Cómo usted está? ¡Carla! Dios mío Te debo una Carla Claro que sí Te debo una Carla Sí, porque este Me trataba de comunicar Le he enviado mensajes y todo Y yo solamente lo que quiero Es ver si ustedes me pueden proporcionar El video Si lo puedo comprar Si me lo pueden Brindar Sí, esta tarde Esta tarde Yo le voy a poner Yo voy a poner Que ustedes me lo dieron Yo no tengo un problema con eso Claro Sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer esta tarde Ya lo sé Y ya ahí Luis Felipe se compromete ¿Cuál auto? Es el auto ¿Cómo que se llama? El X-Men El X-Men Ok, hay dos El mío es el X-Men Ahora, o sea El de los fuegos Exactamente Sí, sí El de ¿Cómo se llama el este? Yo vi una foto El de Richard El de Richard Sí, sí Saludos a Richard Vamos a ver Claro que sí Vamos a buscar esta tarde Eso fue en el evento ¿De dónde? ¿De cuándo? No, no fue Eso fue en el segundo Segundo fin de semana De mayo Del 2017 En mayo Del 5 al 7 Sí, yo lo tengo Sí, está grabado Tienes que ponerlo Ok, Maite Muchísimas gracias Saludos a Richard Saludos a Richard Y a todo el team Gracias Nos vemos en octubre Te queremos mucho Gracias Ok, gracias Maite Mira, fíjate que dice Que la fiebre se pega Moe Vega está mirando Cruz Tenemos muchísima gente Así que muchas gracias Por estar ahí Bueno Hoy yo les quiero Enviar un saludo A Ossi Y María Moya Válgate Hay sorpresas Es algo Esa mujer ha aguantado Oye, 25 años de casada That's true love Felicidades Felicidades Oye, y es una anécdota Que tengo Gua, gua, gua No, termina la historia Termina la historia Tenemos una anécdota Porque nadie sabía Que Ossi Moya Conoció a María Ok En una pista de carrera Va Condenado Eso no se lo esperaba Ah, espérate, espérate Y tenía 14 años La nena No Tenía 14 años Cuando se conocieron En una pista de carrera Eso sí que es fiebre Luego A los 20 años Dice Esa nena me gusta Esa nena me gusta Y ahí Ahí Ossi Puso la Tú sabes Hizo Una magia Hasta que María Le dijo que sí Ok Señores Y 25 años después Están celebrando Su aniversario Así que yo les envío Un saludo Un aplauso Bien grande Oye Gatita ¿Tú crees que Mucha gente No duran 25 años? Eso es demasiado Ah, demasiado Eso es mucho con demasiado Que viva el amor Muchas gracias Muchas gracias Y yo les envío Un saludo Bien cordial A Ossi Que la pasen bien Y a María Moya Que la pasen bien Ok Así es que Ya lo saben Esa anécdota Esa mujer ha aguantado tanto Oh Que aguante tiene Felicidades a Jerry Por el cumpleaños también A Jerry Jerry Feliz cumpleaños Jerry Happy birthday To you Ok Para Jerry Felicidades Y también Pues ya ustedes lo saben Bueno Boris Eh Boris Felicidades Boris Felicidades a Boris Que Boris lleva Un par de eventos corridos Oíste Claro que sí Fíjate que Eh Saludos de parte del chango Claro chango Saludos chango Saludos ¿Cómo estamos? Está el chango por ahí Y está la Jenny de Jesús también Saludos Jenny Saludos para la Jenny Y a todo el combo de la Jenny Absoluto Sí al gufiado también Que te vi una par de piezas Por allí en de chapita Que están para el coding ¿Sí? Sí Tremendo Tremendo Eso va a estar tremendo Bueno Pues yo les voy a contar algo Eh La semana pasada Ok Pues tuvimos el desafío En Leyland Ok Ok Y el afortunado No sabes quién fue El Tosa Tosa Felicidades a los dos equipos Felicidades Felicidades Y también pues También ganador quedó No importa que él haya perdido Esta revancha Entre Tampa Y Orlando Nuestro amigo Javier Ortiz Lo quiero ver en Orlando Speedway El match ese Allá seguro Ay mamá Allá que se bate el bacalao Allá que tú crees que se va a dar eso Cuarta milla muchachos Es correcto Y miren Ahí está hablando Mira Tú sabes lo que hizo Javier 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 le barrió los pies A Caelito Le barrió los pies A Jajajajatos Felicidades a Javier Ortiz Fíjate Y su gran sponsor Que es Junior Tires Ok Ese gran Gran señor Que lleva tantos años Allí en la En la Golden Road En la Golden Road Está nuestro amigo Junior Sponsor Siempre Ahí lo tienen En pantalla Siempre de 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 Dream Machine Así es que Vamos a ver Vamos a ver Si los tenemos por ahí Fíjate Marda Todo el mundo hablando De la tiraera Que si esto es aquello Mira todo el mundo Y compartiendo con el familiar Y yéndose Es que la gente siempre Le busca algo negativo Y mira Mira como estaba eso ahí Siempre se dio Porque ustedes lo saben Feliz Celebrando Eso es así Sí Fíjate que Esto es Un agite Y ese agite Porque oye Todo el mundo Quiere pertenecer Al grupo ganador Eso es así Tú lo sabes Yo siempre Ese es mi lema Quieres pertenecer Al grupo ganador Y por supuesto Hay una riña ahí Cuando está un carro A la derecha Y el otro a la izquierda Claro que sí Porque yo te quiero ganar Pero ya Cuando pasa los 60 pies Ya todo el mundo Ya todo el mundo Se da la mano Y qué bonito A comer chuleta Y ya tú sabes A comer carne frita Con tostones de pan Felipe decías No, no, no Tenías que decir algo Estoy mirando el video Estoy esperando que le barren los pies Ahí está Él le barrió los pies Y aún así Pasamos una servilletita Por favor Por allí Porque yo todavía Sigo con el ojo Hinchado Claro que sí Señoras y señores Y fue muy divertido Y la pasé muy bien Allí en la pista De Leyland Donde todo el mundo Pues es una pista Única en su clase Donde el ambiente Es completamente diferente Gracias a Hugo Que estuvo también por allí En los micrófonos También Y la pasamos tan y tan Y tan bien Que tú no te lo puedes imaginar Y Calabazo Gracias a Calabazo Que espero que el otro El otro match Vamos a ver ¿Quién será? Sí, lo curioso fue que En el evento El carro de Tosa Se dañó Y En el primer pase Que de prueba Exacto Y vino Javier Ortiz Y le ayuda también Teamwork Y eso es teamwork Oye, pero lo ayudó Y se llevó Se llevó la victoria Ay, mamá Pero Pero eso es así Así es que Vamos a ver Son grandes Oye, vamos a regalar Free, free, free Taquillas gratis Señoras y señores Si quieres ir esta tarde Comenzando de 3 a 12 de la noche Festival Guajira En el Fairground En Orlando Simplemente me llamas Y ya la taquilla es tuya Ok No tienes que comprarla Ni nada Llama a la emisora Llama a la emisora 407-260-0000 Gracias Gracias a OBI Entertainment Y a Chinotech Si quieres pasarla bien Esta noche en el festival Torneo de Dóminos Área de Niños Comida puertorriqueña De todo Esta noche Digan presente Si quieren taquilla Llama en 407-260-0000 Tenemos 10 taquillitas Que se pueden ir Puedes entrar al Festival Festival Míralo aquí Aquí están Más cerquita Más cerquita Festival Guajira Ok Esto es Chinchorriando En Orlando Ok Y tienen un montón De artistas Doble Filo Wandel Manuel Sol y Luna Rumba Caliente Juancho Nuevo Swim Va a estar Pero que bien Bien entretenido Así es que la vamos a pasar Pero que muy Pero que muy bien Y ahí te están diciendo Que le guardes una Que llamen al 407-260-0000 Para que te la ganes aquí Gracias a Obi Entertainment Y a Chinotech No me pasa que pusieron Un mensaje ahí Pero no puedo decir Lo que dice Porque La gente son malas Ay mamá Raffi saludo Ok Raffi Señoras y señores Muchas gracias Oye Hay taquillas Son gratis Más Mira que quieran Las taquillas Aquí están todas Ahí lo tienen Ahí Festival De la Guajira ¿Qué será la Guajira? Alguien que me explique Qué es la Guajira Saquen la chica Esta noche ¿Será una canción o algo? ¿Bailando Guajira? Sí Porque hay algo Sí Yo no sé bailar Ni pío De Guajira Eso no es Eso es Navidad Ok Rainbow Grooming Señoras y señores Si quieres consentir A tu mascota Llama A Y Ricardo Llama a Ricardo Al 407 956 7466 Oye Esta gente Verdaderamente Ahí tienen Mi baby Se llama Lía Mi hija Y me la consienten Cada dos semanas Le dan el baño Le lavan los dientes Le cortan las uñas Y tú puedes hacer lo mismo Así que comunícate con Ricardo Al 407 956 7466 Y por supuesto Encargada de Mi cabello Gloria Hair Salon Donde cuentan Con su nuevo tratamiento De oxigol Y oxigenoterapia Llama la hora Para una cita Al 407 275 64 94 Si quieres lucir Como una estrella Visita Gloria Hair Salon Y vamos Seguimos por ahí Bombi ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Gata Mira más taquillas Te quiero aparecer Taquillas aquí Tenemos aquí Esta noche Saturday August 5 Street Racing Made Safe Ajá Eso es lo que está pasando En el Orlando Speed World En el día de hoy Esta noche Y entonces mañana Sunday Funday En Orlando Speed World Digan presente también Entonces tengo Lo del England Está cancelado Due to flooding Ok Sigue el calendario De eventos Y tenemos el 12 Agosto 26 26 Heads Up Havoc Extreme Concrete Pro Outlaws Extreme 632 Outlaw Pro Mod Valga de 3 mil pesos En premios 2 mil pesos En premios Eso es el 26 de agosto Digan presente Orlando Speed World Entonces tenemos American Muscle Versus Modified Shootout Agosto 12 2017 5 mil pesos En premios Ay mamá Tenemos mucho por ahí Entonces tenemos aquí Octubre 28 2017 Orlando Speed World Miss Fire CC Dragstrip Riot Esos son nuestros Calendarios de eventos Pocos calendarios Que tienen De lo que está pasando En nuestras pistas cercanas Bueno señoras y señores Mareja tomado Y serás arrestado Ok Así es que por favor Las taquillas son gratis No lo hagas Ok Si se alinean ahí Al Facebook de Magda Las buscan Claro que sí Si quieren la taquilla Mira Si quieren alguna taquilla Jenny Si quieres ir O cualquiera de estas personas Están por ahí Simplemente digan Que usted quiere la taquilla Y pues ya ustedes saben Yo la tengo conmigo Carlos Borges Dice saludos Magda De parte de Monkey Racing Oye Un saludito Para Monkey Racing Tanto tiempo Hacía muchísimo Tiempo Que no se comunicaba Que no me comunicaba Con nuestro amigo Monkey Dice Claudia Ponce De Martínez Dice La guajira Es un nuevo estilo De baile En bachata Y merengue Que ha salido En Puerto Rico Pero es originario De Cuba Anda Gracias Claudia Porque no lo sabía Eso ahí ya tienen Que eso es La guajira Ella se ganó la taquilla Dile que te llame Oye Claudia Donde quiera que esté Si quieres la taquilla Pues me tienes que decir Solamente Me llamas aquí A la estación 407-260-0000 Y por supuesto Ya ganas la taquilla Y cualquiera que quiera Tenemos 10 taquillas Para regalar Muchas gracias a Hugo Saludos Hugo Bueno y Todo negocio Señoras y señores Necesita resultados Anuncia tu negocio Aquí en Revoluciones Por Minuto Lleva tu negocio Al mayor potencial Cuando nosotros Decimos algo La gente Resulta Resulta Haga lo mismo Revoluciones Por Minuto Llama tu negocio Al mayor potencial Cuando nosotros Decimos algo La gente Resulta Resulta Hagan familia De Revoluciones Por Minuto Leona el saludo Oye y Hablando así Rapidito La octava Copa Cheo Gómez Prepárate Puerto Rico Revoluciones Por Minuto Y Racing Sin Magazine Te invitan A la octava Copa Cheo Gómez En Arecibo Morosport Algo diferente Y con mucha acción Los días 11 12 y 13 De agosto Los autos Más veloces De Puerto Rico Se enfrentan Allí Mucha acción Los días 11 12 y 13 De agosto Los autos Más veloces De Puerto Rico Se enfrentan Allí Mucha acción Los días 11 12 y 13 De agosto La octava Copa Cheo Gómez Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Saludo Más Desde el hospital Hablando Javier Muchas gracias Javier ¿Qué pasa? ¿Por qué estás Al hospital? ¿Qué pasó? La pena que me dieron El sábado Estoy en recuperación Te duele Te duele Te duele Te duele Pero fíjate que eso Así no lo coge Mucha gente Yo estoy muy orgullosa De mi gran Dream Machine Por supuesto Porque Eres extraordinario Eres extraordinario Audio en distorsión Dice nuestro amigo Es correcto Bueno Javier Cuéntame un poquito ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó Al auto? Dice que hay un eco Sí Bueno Yo no tengo excusa Porque si me ganaron Me ganaron Eso vale Creo que Creo que los dos carros No estaban En óptimas condiciones No estábamos haciendo Los tiempos Que teníamos que hacer Ok Ganó El mejor Que estaba corriendo Esa noche Ok Y fue tosa Pero Ese tipito de Tampa Yo lo quiero otra vez Javier La quiero ver en Orlando La revancha viene La quiero ver en Orlando Si la vemos aquí en Orlando Un viernes por la noche Por la tarde ¿Qué tú crees? Yo me gustaría Seguir respaldando A Perdón A Calabazo Ok Pero donde nos manden Ahí vamos Digo Donde me envíen Ahí yo voy a estar Donde sea Donde sea el match Allí va Dream Machine Claro que sí Claro que sí Tiene que ser así Y yo estoy muy contenta Porque No todo el mundo Coge Yo Yo si pierdo así Yo me ajastro por el piso Yo lloro Yo 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 le doy un pescozo Le trae un martillazo al carro Le trae un martillazo al carro Pero no 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 Este Yo estoy muy agradecida Y muy contenta Ustedes se votaron Y Y Y la amistad que hay Entre El Dream Machine Todos Ortiz Y Es algo inigualable Así es que Exacto Hay una amistad Y por supuesto Tu sponsor Junior Tires Oye Ese tipo Eso es La sombra mía Eso le doy una bendición Es una bendición Claro que sí Ese tipo Aparte de que Tenemos buena amistad Siempre ha estado conmigo ahí Soportando mi carro Y pues Él sabe lo que hay Pero Eso es otra cosa Para ti Claro Saludos a Junior Y yo le envío un saludo Bien grande Y por supuesto Pues la revancha De nuevo viene Entre el Tosas Y el Dream Machine Así es que vamos a estar Esperando eso Prontito Prontito Ok Voy a tener la lupa Prendida Lo voy a estar buscando Donde sea Yo creo que Yo creo que Yo voy a Panor Carolina Y yo voy a Panor Carolina A coger so Qué bien Ahí está Eso vale Lo voy a seguir Claro que sí Eso hay que verlo Eso hay que verlo Oye Yo quiero estar Yo quiero estar Porque esa rencilla Y tú le tienes que barrer Los pies de nuevo Eso es así Eso es así Y también a Carlito Que eso Es otro hermano mío también Exacto Sí Saludos a Carlito Se votó Carlito Y es un placer Haber cogido con él Y que me haya dado pela Muchas gracias Muchas gracias Javier Gracias Javier Encantada Cuídate Muchas gracias Te queremos muchísimo Y que se cuide Todos hablamos Bye Gracias Bueno vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Hello Es la que hay Anda Bye Copa La octava copa Cheo Gómez Señoras y señores Los días Que tú no te puedes perder Agosto Once y doce y trece En la pista de Cheo Cuéntame Eso Eso es lo que hay Eso es lo que hay Aquí trabajando hoy Para darle la última noche De pase de prueba Antes de la copa Bien contentos Mardo No podemos expresarlo De otra forma Estamos bien contentos Ya ayer y Macar Llegó con el Con el Jet Pony Car Wicked Willy Ya está Anoche Llegaron al puerto Y Ajá Vamos a estar Cargando en esta semana Esperando lo que él llegue Y esperando Todos esos corredores Que Están locos Quieren llegar Desde el miércoles A sacar espacio A meter vagones Se va a llenar Se va a llenar Eso es lo que pasa Están buscando la brillita Tú lo sabes Tú lo sabes Que eso es así Me quieren poner Me quieren poner A trabajar Desde el viejo Cuando se da un evento De la magnitud Como lo es Ya Un evento Que ya es una marca La octava copa Xio Gómez Todo el mundo Se quiere inscribir En esa lista Porque es algo histórico Es algo para la historia Así es que No No Olvídate Tienes que ya Tú estar acostumbrado A eso Y mucho más Sí Sí Lo hacemos Con mucho gusto Y ellos saben Que si quieren estar Desde el lunes Desde el lunes Abrimos la pista Pero estamos Estamos muy contentos Y esperando Esperando el día Estamos esperando el día Que llegue Que llegue ya El próximo weekend Y nada Dar lo mejor de nosotros El equipo está heavy Los muchachos están heavy Nada Esperar que llegue Que esto es lo más malo Esperar que llegue la fecha Y ir cogiendo cositas Que bueno Y esperen Y esperen muchos cambios En el equipo Para este tabaco Para Chogó Que nos vamos a vestir legal Vamos a estar Vamos a estar bonitos Para la foto Ah bueno Qué bueno Qué bueno Oye Y tenemos buena señal allí Porque nuestro show Va en vivo Desde Arecibo Moros Por sábado Desde el speech shop Sí Cheito speech shop Vamos Vamos para encima Ustedes saben Que ustedes lleguen aquí Y digan lo que hay que hacer Que nosotros lo hacemos rápido Muchas gracias Muchas gracias Cheito Gracias por tu participación Gracias a ustedes siempre Por darnos la oportunidad Y darle la oportunidad A ese reguero Fiebre que hay Siempre pendiente Siempre pendiente A lo que va a pasar Y lo que está sucediendo Y Se vería bien Esa jebancha del Tosa Y el Dream Machine En Arecibo Hablamos Vamos a ver Oye Ese es una buena Seguro Seguro que sea Vamos Sí Vamos a tomar la próxima llamada Delante Gracias Cheo Buenas tardes Buenas tardes Marta Ándale Anda pal cara El Tosa Aguántalo ahí El campeón Un aplauso Un aplauso Gracias Un aplauso Para el Tosa Racing Señoras y señores Ganador y afortunado Del desafío En la pista de Leyland La semana pasada ¿Cómo te sientes? Sigue con los dientes fríos Sigue celebrando Yo creo que Tampa Está de gala Bueno Gracias a Dios Por salir por la puerta ancha Este A ver No es fácil Tampoco Pero es un tremendo deportista Como Es aquí Los Racing También Que es parte Del team de ellos Y pues Y son unos caballeros Sí Gracias De excelencia Este Pues Pudimos salir hacia la puerta ancha Porque tuvimos unos percances Y él como deportista Nos dio la oportunidad también De poder llegar a la línea Ok Pero ya oíste ahí A Cheito Gómez Que dice que eso se vería Muy Muy lucrativo Y muy especial En la pista De Arecibo Moros Por la revancha De el Tosas Con el Dream Machine ¿Qué opinas? Bueno Es una excelencia Chévere Oírla Y pues Si Javier Y eso está dispuesto Y como Cheo Pues nos lleve a los dos Pues como nos dice Estaremos ahí Damos la representación allá Completamente O como quiera Podemos ir los dos A representar allá Y también Y también Dos de allá Porque Eso vale Sería más Eso es verdad Eso vale Eso está bueno Que nos lleven para allá Que nos lleven Exacto Sería el desafío correcto Oye sí El desafío de aquí Contra el desafío de allá Tremendo desafío Puerto Rico Versus Tampa Anda Y gracias a Carlito Que es Tremendo chofer Es una mano fuerte Que me dio también allí Tuvimos su hermano Toda su familia Estuvo ahí Nos acoplamos Y tuvieron percances graves Y ustedes en menos de una hora Ustedes arreglaron la máquina Y salen victoriosos Que eso hay que decirlo Bueno Eso fue así Pero también te agradezco Javier me dio la mano Para poder salir Este No lo pone Eso merece un aplauso Eso vale Eso es un gran señor Eso es un teamwork Y eso es un corredor ¿Qué tú crees Luis? Bueno Eso Eso fue fuerte Tengo a uno de los muchachos Pues Creo que pensaba Que tenía una mano llena de hielo Y cogió la pieza Y se quemó Ok Son cosas que pasan Son cosas que pasan Sí Yo pensé que estaba frío Se hizo un tatu de gratis Oye Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame Salió el güey Y salió la pieza así para adelante Y este tío a buscarla Para salvarla Que no se perdiera Oye Yo te digo una cosa Se encontró una sorpresa Yo debo hacer Yo debo hacer un video De las cosas que pasan Tras bastidores Porque eso es bien interesante Bien interesante Sí, eso es verdad Lo que pasa detrás De todo Todo el problema Que se presenta Y el corre-corre Las cosas que se olvidaron Las cosas que se dejan por hacer Es mucho Pero Gracias a Dios Lo resolviste Salieron Salieron Y eso merece Usted y tenga ¿Ok? Exacto Y pues Lo dejamos las manos De Chejito Si es que quiere Que hagamos lo que haga Claro que sí O sea Nosotros somos deportistas Y ¿Cómo se dice? Y cada cual pues Damos representación Hacia allá Viene sorpresa Viene sorpresa Bueno Hay sorpresas No se pueden divulgar todavía Pero hay muchas sorpresas Que posiblemente sucedan En el mes de agosto Así es que Quién sabe Quién sabe Muchas gracias Bueno Exacto Y el próximo match Pues esperaré A ver qué es lo que hay Que dicen Ah seguro Oye yo quiero verlo Que venga el próximo Que venga el próximo Sí Oye No es oficial Pues gracias Y ustedes también Pues darnos la atención Y pues Seguiremos para adelante Y seguimos comunicándonos Ok Gracias Tosa Bueno pues muchísimas gracias Tosa Gracias Ok Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hello Buenas tardes Ay Y esa voz ¿Quién es? Ay Dios ¿Quién va a ser? Carlitos Carlitos New Company Ay Dios mío El rompecorazones Oye Esto soy yo mejor Esto soy yo mejor Me lo entraste bien Ay mamá Carlitos Tú quieres mucho Tú quieres mucho a Javier Oye Lo lleva hasta el hospital Maldita sea Está enfermo Se estaba quejando Se está quejando Ay Entendido Entendido Estaba viejito Aún así Para la próxima Para la próxima Para la próxima Exactamente Que bueno No sabes La pasé tan y tan bien Aunque yo tenía un ojo hinchado Y todavía sigo mal Pero la pasamos tan y tan bien Tan La humildad Y ustedes todos se ayudaron Ok Carlitos No oye Magda de verdad que sí Saludos Saludos a todos ustedes ahí Bombi Luis Gracias 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 por siempre Siempre estar ahí Ser una pieza clave Ser una pieza clave Porque la verdad Que ustedes Pues ustedes Prácticamente Son el mejor De que De que los eventos Se llenen De que Del carisma Tú me entiendes Oye Y vamos súper agradecidos Y de sacar la foto ganadora Fíjate que la están viendo ahí Mírala ahí Mírala ahí Sí, sí, sí Porque yo siempre me cercato Voy adelante Así es que No pude sacarle a Javier Porque Porque Él estaba arreglando su carro Estaba de lado Tú pensabas que iba a perderlo Así que Ay ¿Qué es eso que me mata Javier? Mira Y yo soy lineal Yo soy lineal Yo no voy ni allá Ni acá Yo estoy en el medio Pero mirando Inclinándome siempre No, no, no De verdad que La pasamos muy bien Y estoy muy contenta Y yo espero que Haya otro más Oye Cuéntame ¿Vas para el Jamborí? ¿Sí o no? Vamos para allá Vamos a hacer parte Sí, sí Vamos a estar allí ¿Qué manejas? ¿Qué manejas? Vamos a hacer parte Bueno No se sabe No sé Honestamente Pues voy a estar Con los muchachos Señoras y señores Que ya pronto Nuestros autos están por llegar Ya pronto Viene ese gran eventazo Que eso es algo Espectacular En la pista En Australia ¿Ok? Sí Y yo te deseo Muchísima suerte A ti Y a nuestro equipo El equipo Y precisamente Tengo que mencionar Que Isaías Rojas Este weekend Está En En Great Lakes Wisconsin Así que le deseamos Muchísima suerte Por allá Probando su corbeta Y tiene un match race Con su corbeta Sí, sí, sí Pero nada Marda Mira Este Agradeciéndole a ustedes Agradeciéndole a Ramón Gracias Por la oportunidad Que me ha dado Este De estar ahí Pues de ¿Cómo es? De bateador Designado ahí En su carro Me ha confiado su máquina Qué bueno Y estoy súper agradecido Un equipo Pero mira Que son una chulería Este Los pinchos No faltan La bebida No falta El agüita Este La atención Con mi hermano Mi nene Este Mis amigos Jesús Que siempre está ahí Conmigo Obregando Ese loco No me deja Jesús Montesino Mi hermano Emanuel Mi hijo Joshua Este ¿Cómo te digo? La pista de Leila Alberto Este Este gordito De verdad Que yo lo apoyo Pues En todo lo que yo pueda Yo lo apoyo Porque es un chamaco Bueno De palabras Y ahí vamos a estar El público Y precisamente Pues el público Pues Apoya Seguro que sí Apoya Y siempre Que todo estuvo Extraordinario Si Estuvo bien bueno Se pasó muy bien Este El público Una vez más Gracias por darse cita Los que nos estén escuchando Gracias por darse cita Y como siempre Dando lo mejor De nosotros Javier Ortiz El equipo de Kilo Javier Todos los muchachos Este Nada Mira de verdad Súper agradecidos Con papá Dios Y con ellos Este Javier es mi amigo Primeramente Javier es mi amigo personal La pasamos súper bien Se portó como un caballero Nos esperó Para poder resolver Los problemitas Eso Y allí estuvimos Y el público Cogió dos parrillas Él fue el que cogió dos parrillas Dice que son tres O dos Dice que son tres Pero anyway Gracias Carlito Tenemos las líneas llenas Y quiero dar la oportunidad Gracias Gracias Te queremos Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Oh my god Una fémina Saludar a mi Ato Que la pasen bien Que estén bien Los quiero mucho Y que todo para adelante Una pregunta ¿Cuándo va Cotto a pelear? Sí Cotto La pelea de Cotto Es el 26 de agosto Oh Tenerlo pendiente Eso es En California Es correcto Sí, Los Ángeles En Los Ángeles Estamos aquí Esto es en Sí ¿Ok? Ok Pues gracias 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 a usted Gracias Vamos a tomar Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hay sorpresa Sorpresa Oye Oye Tú sabes que es lo más triste Sí Sí Lo más triste Es que el match Del verde El azul Lucas Se va a hablar Porque el equipo Se huyó Ay Qué malo Qué malo Oye ¿Cómo es eso Demencia? Dos peleas El 26 ¿Con quién es que pelea Cotto? Cotto pelea Con Kamegai Ese No lo conoce nadie Y luego Y luego Mayflower Mayweather Mayweather Lo Mayflower Suena mejor Mayflower Sí Porque es un floriano Versus Conor McGregor El mismo día El mismo día Es un chiste Esto va a ser un chiste Estilo de Somalia Ok Bueno Esto Mira Ya nada Fue Mayweather Por la Por la gran milla Mira ahí está Mayweather Cortando los chavos Oye Ya nada Mayweather Por la gran milla Porque ya tú sabes Que eso es Desde los 60 Va a llegar a los 2330 Y abajo Primero que él Demencia Demencia Está muy colorita Después del show Mira ¿Viste esto? Tengo dos taquillas Para ti para tu esposa Esta noche Oh pues mira Que chévere ¿Viste eso Que estaban en tu teléfono? Sí, sí Esas son sorpresas No puedo decir mucho Imagínate Oye Sí A todas estas Quiero tomar la oportunidad Y el momentito Para felicitar A una India Bien bella La más bella De todo Orlando Mi esposita bella Nidia Que cumple año Mañana Happy birthday Nidia Felicidades Esa India Esa es la 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 Cruce De la demencia Ok Bueno Entonces ¿Qué es lo que hay Esta noche En Orlando? Bueno Esta noche Tenemos Aquí un evento Bien a mí Está en el Orlando Speedway El primero Me dijeron que es algo Algo tipo calle Sí Street Racing Made Safe Sí El primer evento El primer street racing Está invadiendo Orlando Speedway Esta noche Eso va a estar Interesante Pero yo estaba Viendo algo Que decían Y que Rolling Race ¿Qué es un...? Explícame eso Porque me quedé bruto Rolling Race Tú me vas a decir A mí Que ellos van a coger Roleando No Pero recuérdate Es un evento Que hace Esa gente SRM Es diferente Es un evento Diferente Se llena Así que invitamos A todo el público Hay DJ Hay de todo A que se den cita Eso es para que Los Flowwood Joy No se rompan Ni enbajen la pista Porque eso es lo que hacen Sí, diferente Eso es para darle la oportunidad A otra gente Que tienen auto Y entonces mañana Funday Sunday Oh, mañana es el Funday Sí, mañana es el Funday Si quieren apoyar Ven por allá Creo que no va a haber Yo ya Va a estar bueno Bueno, hay 50% Pero eso siempre Es por la tarde ya Yeah, yeah Bueno Ya tú sabes cómo es esto Ok, pues Dios los bendiga Ya tú sabes cómo es Mi amor Te amo Te quiero Muchas felicidades Que mañana te dé la sorpresita Dame un call ahorita Demencia para las taquillas Que lleve la esposa A la noche Gracias Vale Pero señoras y señores Manda que te llamen Si quieren taquillas Pueden contar Claro que sí Me pueden llamar 407-694-2654 Esta noche Esta noche Oye, si quieres Si quieres Poder contar Con los profesionales Que ofrecen Soluciones financieras Llama a Premier Financial Solutions Al 407-440-1010 Eso es muy importante Que los llamen Están por ahí Oye, vamos a darle las gracias A Jerry Flores Saludos Madrina Jerry, saludo Un besito para él José Marrero También Oye, Leyendas Boricua Dice saludos A mi buena gente De Radio RPM Un abrazo Desde Puerto Rico Para todos Leyendas Boricua Ok Joshua Santiago David Viera Todos los que están por ahí Muchísimas gracias Y León el saludo Poncherito dice Eso Claro que sí Bueno señoras y señores Ya yo creo que ya no queda tiempo Para más Muchísimas gracias Recuerden Tenemos taquillas Para La Guajira Esta noche es gratis De La Guajira Gratis esta noche En el Florida Fairgrounds Exactamente Me pueden llamar A mi teléfono personal 407-694-2654 Y va de cachete Gracias a Obi Entertainment Y a Chinotech Ok Bueno Ya no queda tiempo Para más Saludos a todos Mi gente A todos mis sponsors Y Nos vemos en la pista Gracias La fiebre te sentía Oye En lo que comienza la fiebre Yo voy a montarla En la grande 1030 Ando en la chiquita Bien tirado Corriendo